Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en Estrechos de Gorja Escarcha para enseñaros donde se encuentra el punto de interés de Caballo de Hierro que está en Mold de Piedra Trof Se puede llegar tanto desde Abismo como en Honor de las Olas Ambos caminos llevan a Roma, tenemos una cuevecita y dentro tenemos Mold de Piedra Trof Entonces nos tiramos al agua por esta zona de aquí de la esquina de Abismo y ya solo es bucear La verdad es que yo no me acordaba de este punto de interés y lleváis tiempo preguntándome que dónde estaba De hecho pensaba ya que lo habíais encontrado la gente que me lo preguntó pero resulta que no que os fuisteis a hacer otras cosas y al final, mira, digo ya pues aprovecho y os enseño dónde está el punto de interés ¿Dónde estaba la entrada? Ah que me he ido demasiado para la izquierda Vale, es por aquí Es bastante habitual que la gente pase de largo todo esto porque no piensas que puede estar oculto pero no sabes dónde entonces Un día tengo que hacer un vídeo de puntos de interés que se encuentran o bajo tierra o escondidos y tal que eso también estaría muy bien porque hay un montón de mapas que tienen este tipo de punto de interés Bueno, una vez que estamos aquí ya saltaré automáticamente Entonces ya pues ya estamos ¿Ves? Así que chicos, chicas nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!